Música Mira chicas y chicos, estamos en una fábrica textil que se está cayendo pero vamos a ver un poquito qué es lo que queda de ella qué arriba espérate espérate ahí un momento mira chico, esta que se cae esta era una de las casas donde vivían voy a ir con mucho cuidado porque fijaos no entras ya Carmen mirad la cama está al aire impresionante yo me había arriesgado un poco habitación que le ha caído el techo esto sería otra habitación y la cocina guau dios fijaos la cocina dios mío impresionante calla 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 que está por debajo que viene que viene que viene está ahí, está ahí está ahí hay un señor fuera esperando que salgamos que viene, que viene que viene, que viene que viene hola hola echando una foto echando una foto ¿vale? somos dos chicas somos tres chicas ¿vale? vale, vale es que pasaba por ahí y se olía como de tabaco si, si veníamos fumando no, no farem res faremos unas fotos y marcharemos somos tres chicas mira hola tres chicas buena tarde hola ponemos unas cámaras de fotos fem fotos y marcharemos no faremos res bueno, la fa no pero bueno dic que es que no, pero si no, no si que hay gente que se quede y después bueno no, no, no no, no vamos, no, vamos que el otro día ya n'hi va a haber un se meten ocupas ¿no? sí, un de sol sí i bueno ho ha complit però bueno l'any demà l'any demà passat ja vam aixar vale però bueno esclar sí que ara en Rafi és normal nosaltres és que el problema mira això el problema és això però esclar miren ells aunque si és un un amo que té moli això el problema es fan dels amos exacte el dueño perquè ho permeten bueno, ho permeten perquè és buit vull dir sí això d'aquestes coses exacte perquè després això de culpes i tot això i qui diu els amos particulars els propietaris particulars allò que diuen dels bancs i tot allò que ocupen és per això ja 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 però no és que la culpa bueno la culpa és la que ocupa però també però al barat si els amos no fan res però també la tenen la culpa el dueño claro sí 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 que pugui que tanti que pugui ho permeten no donen el peu a que passi no cierran bien sí 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 no no té raó no no com que es fa si no no ho entreguen més barato o claro lo podían vender sí 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 o alquilar no podían vender un lugar però barato sí alquilar que llavors ja no passaria perquè no el fan això eh perquè no lo hacen perquè no el fan no perquè perquè com que com que si són gent que com que tenen tant ja tenen diner no es ve de exacte si no si no és molt ja no ja no volen tiene mucho dinero sí le sobra el dinero exacto sí és una llastima i llavors coses a preus barato eh que pugui seguible pa la gent doncs ja no 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 volen ja llavors per això passa això sí 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 senyor és una llastima passa això n'hi ha que no és per viure i que n'hi ha que no més és per anar a passar però és igual si no fossin així ja no els ocuparies claro sí 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 té raó i aquí això nosaltres no sé si això de si veniu com que a vegades veig que ve gent a fer fotos lloc també no sé si heu vingut d'altres vegades però si no si heu vingut d'altres vegades ja veieu que això fa temps que està així sí sí i jo fa anys que vinc por això hace tiempo sí doncs por això si vostè viu a la penúltima casa oi sí a mi ja em coneixes el que passa és que no te'n recordes no és que no sé bueno no no perquè és que ara te'n recordes que no jo vinc molt aquí sí podes sí 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 i ara pues ellas tamé volían fer fotos i te'n porto allà i he vingut sí 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 és el cotxe que hi ha allà Sí, hemos dejado el coche ahí fuera Bueno, nos va Muchas gracias, hombre Gracias Necesita alguna cosa Que vean las pelas y ya está Si, si, si De fuera también heu fet eso? No, encara no Ahora haremos desde fuera, sí Ya Bueno, nos va, continuamos Venga, gracias Gracias, adeus Qué susto Está fatal, el pobre El que vive en la última puerta En la última El que cuida Pero mira lo que ha dicho Que no Que el dueño le sobra el dinero y no quiere Arreglar, alquilar, ni nada Sí, porque se ha metido Ocupa lo que ha dicho Bueno, chicos y chicas Después de este sustillo Que nos hemos llevado con el señor El encargado de aquí De la zona De las casas Estas Lo que habéis escuchado Bueno, si habéis entendido Que estaba hablando el señor En catalán Aquí pues se han metido Ocupa y por eso está al tanto También dice que Que no Que el dueño le sobra el dinero Por eso no quiere alquilar Entonces pues aquí se van metiendo Unos se quedan Otros se van Y así va Lo van destrozando ¡Oh, qué susto! ¿Qué ha sido eso? Un viento Un viento Muy cagado Se están llevando todo Mira la cocina Con la teja ¿Dónde está? Hola ¿Dónde estás, perrito? ¿Dónde estás? Sómate aquí Ven Ven Ven, cariño Hola Hola guapo No tiene amarrado Qué lástima Vamos para allá Tiene todo esto cogido El señor, ¿sabes? Y aquí es donde Hemos grabado la casa Que se está cayendo La casa por fuera Y seguimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!